Si observamos toda la diversidad de organismos que nos rodean la naturaleza, hay dos explicaciones posibles o hay dos tendencias diferentes que intentan explicar esa gran diversidad de seres vivos que encontramos en nuestro planeta. En la parte izquierda de la pantalla vemos que aparece un rótulo de fijistas. Según los fijistas, la evolución no existe, sino que los seres vivos se crearon por una entidad sobrenatural, llamémosla Dios, y no hay relaciones de parentesco entre los organismos aunque se parezcan entre sí. Los evolucionistas, sin embargo, mantienen que los seres vivos son diferentes porque evolucionan, pero que mantienen relaciones de parentesco. Si observamos un ciervo y un gamo se parecen mucho entre sí, y los evolucionistas lo que dicen es que un antecesor común, que eso es uno de los postulados principales de la teoría de Darwin, que se parecía mucho a lo que hoy llamamos un ciervo o un gamo, pero que no era ni un ciervo ni un gamo. Y por procesos evolutivos dio lugar a estas dos especies actuales que son distintas entre sí. Y lo mismo ocurriría si observamos un elefante africano y un elefante asiático. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos un montón de insectos en la parte izquierda de la pantalla, que son todos ellos, o la mayor parte de ellos, son dípteros, es decir, solo tienen dos alas, y muestran muchas amiguitudes entre sí. Tienen dos alas grandes y dos más pequeñas, los insectos siempre tienen cuatro balas, tienen seis patas, los ojos de una manera determinada, compuestos, etc. En la parte derecha vemos una serie de primates, que evidentemente son diferentes entre sí, pero tienen muchas semejanzas. Lo mismo ocurre si observamos distintos tipos de reptiles, como tenemos a la izquierda, o distintos tipos de conchas, que todo esto serían moluscos, distintas aves, distintos anfibios, etc. Todos ellos aparecen mucho entre sí. ¿Qué explicaciones hay a esto? ¿O los peces? En fin. ¿A qué se deben estas semejanzas? Pues los evolucionistas dicen, basándose evidentemente en una serie de pruebas científicas, que existe una serie de relaciones de parentesco entre los seres vivos. De manera que cuanto más se parezcan entre sí, dos especies distintas, más cercano a su relación de parentesco, más parientes son entre sí. Aquí vemos, por ejemplo, un antepasado común al círculo y el gamo, que dio lugar a las especies actuales, o un antepasado común al elefante asiático y al africano, que no era ni un elefante asiático ni un elefante africano. ¿Qué es lo que permitió hacer este tipo de afirmaciones? Que existían antepasados comunes, realmente el estudio y el descubrimiento de los fósiles, que estimulaba la idea de que la evolución es un proceso biológico que da lugar a la aparición de especies diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un ancestro común que dio lugar a todos los cánidos, a los félidos y a las hianas y a los osos. Si realizamos actualmente los grupos de carnívoros que hay, resumiendo mucho porque hay alguno más, podemos decir que hay cánidos, félidos, hianidos y úrsidos. Dentro de los cánidos tendríamos los lobos y los licaones, por ejemplo, que son una especie de perros salvajes que hay en África. Dentro de los félidos podemos distinguir aquí un lince y un tigre. Los hianidos, que hay varias especies de hianas diferentes, y los úrsidos. Todos ellos son parientes entre sí y todos ellos tienen un antepasado común, que sería este ancestro primitivo que dio lugar a los antepasados de cada uno de los grupos que separamos ahora mismo a los carnívoros. Continuando con los fósiles, ¿cómo explican los fijistas y cómo explican los evolucionistas la existencia de los fósiles? Los fijistas decían que las especies antiguas, debido a distintas catástrofes naturales, como el gran diluvio universal, por ejemplo, hizo que desaparecieran las especies. Y las que quedaron fueron las que sobrevivieron. Entonces los fijistas no solo creen que los seres vivos están aquí, creados por Dios, y que se mantuvieron inmutables a lo largo de toda la historia de la Tierra, sino que además eran catastrofistas y creacionistas. Es decir, creen en la creación divina de la Tierra y de toda la naturaleza. Los evolucionistas, por su parte, dicen que los fósiles son el registro de los organismos que se extinguieron, que desaparecieron por distintas causas, y que dieron lugar a las formas de vida actuales, que serían los descendientes de esos organismos que actualmente observamos solo como fósiles. Evidentemente el fijismo y el creacionismo no son teorías científicas, porque no se basan en argumentos científicos, y siempre de convencionarlas es más que suficiente. No vamos a hablar aquí ahora de estas dos ideas, vamos a llamarlas, sino que vamos a hablar de evolución. Cuando hablamos de teorías evolutivas, hay tres teorías de las cuales tenemos que hablar. El amarquismo, el darwinismo, que aquí vemos que habla de dos personas diferentes, Darwin y Wallace, y el no darwinismo, que también se denomina teoría sintética, que sería la corriente evolucionista actual, más moderna. Vamos a ver qué diferencias hay entre ellas. Lamarck, en francés, que era Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, naturalista que publicó un libro en 1809, donde expuso sus ideas sobre la evolución. Entonces él pensaba que las especies cambiaban para adaptarse a sus necesidades, haciendo que los eréseos fueran poco a poco más complejos. Pero ese cambio se producía como respuesta a una necesidad del organismo a adaptarse a un ambiente cambiante. Por ejemplo, ¿cómo explicaba Lamarck que las jirafas tuvieran el cuello largo? Pues él decía que las jirafas, para poder alimentarse de las ramas de los árboles o de la comida que estuvieran en una posición elevada, se iban estirando. Iban estirando el cuello cada vez más, de manera que así podían llegar a las ramas más altas. Y las generaciones subsiguientes, con ese esfuerzo de ir estirando el cuello, iban teniendo el cuello cada vez más alto. Entonces, ¿qué dice Lamarck? Lamarck dice que para que una especie aparezca, o para que aparezca la evolución, el medio influye mucho. Es el medio lo que desencadena los cambios que dan lugar a la aparición de una especie. Y no solo dice eso, sino que además estos cambios son hereditarios. Es decir, si las jirafas a costa de estirar su cuello consiguen que éste se vuelva más largo, sus descendientes van a heredar esa característica que antes no tenían. Bien, los cambios son hereditarios. Según estas ideas, cuando hay una modificación en el entorno de una especie, pues tienen que aparecer órganos nuevos. La función hace el órgano, como dice Lamarck, volviendo a tercer caso de las jirafas. Si resulta que hay un cambio en el alimento disponible para los animales, de manera que no está disponible en el suelo, sino que está disponible en las partes altas, porque son las hojas de los árboles, las jirafas tienen que esforzarse y hacer que el cuello se estire para poder llegar a las ramas altas de los árboles y poder alimentarse. Y esa característica es transmitida a los hijos. Y de forma similar, si resulta que hay algún órgano que deja de tener función, pues éste desaparece. Entonces, estos dos conceptos, que son básicos en la teoría de Lamarckis, con la función hace el órgano, y la ley del uso y del desuso, pues son, digamos, el resumen de la teoría de Lamarckis. Vamos a ver más ejemplos. Dice, por ejemplo, el uso de los cuernos provocaría su desarrollo. Aquí tenemos unos ciervos, o animales similares a ciervos, que se están peleando, y que tienen los cuernos muy largos porque los utilizan mucho. O la rata canguro, que vemos en la parte de esto de aquí, tiene las patas traseras muy largas porque se desplaza pegando saltos, y las patas delanteras muy cortas porque dejó de utilizarlas, entonces se le atrofiaron, porque dejó de usarlas, entonces ya no le hacen falta. Y el kiwi, que es este ave de aquí, que es típico de Nueva Zelanda, como no vuela, no utiliza sus alas, entonces sus alas se atrofiaron. La función hace el órgano y la ley del uso y del desuso. Hasta aquí alguien podría pensar, bueno, pues a lo mejor realmente es así. O sea, el kiwi dejó de volar y sus alas se atrofiaron y por eso ahora sus alas son más cortas. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que es bastante clarificador. Imaginabas que alguien se pone en el gimnasio a hacer mucho deporte y se pone a hacer pesas. Entonces su musculatura se desarrolla muchísimo. ¿Eso significa que si tiene hijos, sus hijos van a nacer con una musculatura muy desarrollada? Pues la respuesta evidentemente es que no. O una persona que toma mucho el sol y que de nacimiento sea de piel clara, pero como toma mucho el sol se pone muy morena. Entonces sus hijos van a nacer también con la piel mucho más morena. Pues evidentemente tampoco. ¿Por qué hoy sabemos y podemos afirmar que esto no es así? Porque hoy sabemos que existe algo llamado genética que la mar no conocía y que Darwin tampoco conocía. Que dice que los caracteres adquiridos, como el aumento de la masa muscular debido a hacer pesas, hacer ejercicio, o el hecho de ponerse moreno cuando se toma el sol, eso no se transmite a la descendencia porque no afecta al material genético.